11 de la mañana, daremos tanto inicio con la modalidad del paso fino colombiano, luego vamos con el trote y el galope, luego el acto inaugural y luego los campeonatos, mañana sábado, esto continúa y esto se pone más bueno. La modalidad de la trocha y el galope, los pachos de la modalidad de la trocha y el galope, podemos ingresar los ejemplares señores chalares. La modalidad de la trocha y el galope, los pachos de la trocha y el galope, los pachos de la trocha y el galope. En el 1-4, decido de Maravillis, montado por Maravilloso de Bogotá. En el 1-5, Maravilloso de Bogotá. Montado por Gustavo Luis. Y en el 1-6, el 20 de la Pisa, montado por Gustavo de Bogotá. En el 1-2, celebrado la participación. ¡Gracias! 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 Abriendo el titulamiento, listo para la categoría, señoras y señores. Les presento los carayos para el campeonato de la Torosa Viglalope. Recibamos la segunda, Fórmico Aisle, por favor. ¡Gracias! 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 Cambiamos de dirección los ejemplares, señor Echala, cambiamos de dirección, no paremos los ejemplares, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A la calidad de los movimientos, a la disciplina, a la continuidad que tienen los dos aires, por supuesto, esto nos da a nosotros los argumentos para ubicarlos en determinada posición. Vamos por favor al caballo número dos. Dentro de este grupo, siendo un caballo de buenas condiciones, de buenas características, ha sido el caballo más irregular. En este grupo, observamos cómo el caballo se remete de los posteriores, pierde un poco el balance del ajuste a nivel de los cordejones. Respecto a la comparación con los otros caballos, en el año pasado, 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 en el año pasado. Vamos al caballo número dos. Vamos al caballo número seis. Un caballo de mayor energía, de mayor fortaleza que el anterior, superado por caballos de un mejor conjunto Caballos que, teniendo buena condición en la trocha, también tienen un buen puntaje a la hora de galopar Ha tenido la tendencia a inclinar su línea de desplazamiento Lo vemos cargándose ligeramente por uno de los costados, por una de las riendas Y ahí el caballo va sesgando su línea de orientación Para este caballo número 6, el número 6 de línea de línea Vamos al caballo número 1 Un caballo de bonito tipo, un caballo de buena mecánica en la ejecución de la trocha Ahí podemos apreciarlo Ha tenido la tendencia en algunos momentos a elevar, a llevar un poco levantada su cabeza Y ahí desluce en el conjunto, respecto a la comparación con los otros tres caballos Que han sido mucho más compactos Son los caballos que han mantenido la posición, la sincronización en el andar Y por supuesto, hacen ventaja en el caballo Para el caballo número 1, es mejor lo que me analizan Para los 10 caballos, se observan, se analizan tres caballos Y entre esos tres caballos hay uno que se pone en desventaja Cuando el caballo desprende en el mar Va balanceando un poco su cuerpo, perdiendo un poco la agilidad Cuando comparamos ese aspecto de agilidad, de suavidad Respecto a la comparación con los otros dos caballos Es evidente que siendo un caballo de buena marcación en la trocha De buena regla, de buena regla, se pone en desventaja respecto a los otros dos ejemplares Me refiero al caballo número 3 Un caballo de muy buena presentación Reitero, superados por caballos que tienen un mejor balance con los dos años Para este ejemplar número 3, el primer Minamista Los dos caballos de nuestro juicio y a juicio del público También nos dan el mayor punta Caballo número 4 y número 5 Dos caballos de grandes condiciones, de grandes virtudes De buena marcación en la trocha De una gran comodidad a la hora de galopar Observemos los dos caballos Con arreglo, con adiestramiento, con muy buena rienda, con buena mecánica Miremoslo en la ejecución de la trocha Trochando por favor Gustavo Dos caballos de buena ejecución en la trocha De buena velocidad Le imprimen buena velocidad a su mecánica Desprezámonos a galopar por favor Dos caballos también galopen Los dos caballos sufren una gran condición a la hora de la agua Suave, suave, suave Pero no hay un caballo que sigue con los hermanos que no escuchamos No hay un caballo que tiene un bonito tipo Caballo de mayor que define la potencia A la hora de trochar Caballo se observa Compensado, natural Y si miramos la aceleración Puede hacer ligera ventaja en la aceleración En su mecánica y en la potencia En la pisada El caballo merecedor al título de gran campeón Trochador galopero de esta exposición El caballo que porta al número 4 Este nuevo gran campeón, reservado Para el caballo número 5 ¡Y el 36 skilled bandido! y luego de Manosol de Villamilena y de Lumbadora de Villamilena. Su abuela Tanta y su abuela de La Caciosa, su abuela y propietario Santiago Ramírez Tejo, su abuela de Cesebrera, Mauricio López Octavio de Dinamarca, honra Mauricio de López Obrador, gran abuela de Cervantes en Vago, armadígico de La Colombo, y luego de la Bandequistía, y la abuela de La Sala, su abuela contó de la Rubicenia de Chihuahua. Su abuela de La Colombo, su abuela de Cervantes en Vigilanzara, su abuela de Cervantes en Vigilanzara, votado por Martí López Obrador, y la cinta de su, el presidente federalista, para representar larillación de Vigilanzara, votado por Montefalio Morales, silica de soothing, su abuela de Cervantes en Vigilanzara, la cinta de su, a la shutting handout de development, votado por Marí L wildca, y la cinta de su, el cuarto muestro, amoblado, favor, José E. Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, mis primos. Al menor campo de esta feira. Alcaldía de Neiva. Por unión de Ipagana, doctor Pedro Hernán Suárez, a caballo, con la canción de Guglia. El Espíritu Sánchez, la granja por reservado, con un fuerte apenso, por favor. Bueno, señor, y todos con realmente invitados a piso tres. Correcto, allá es el remate del día de feira, sí, señor. No se nos olvide que mañana, ocho de la mañana, están abiertas las inscripciones. También, ocho de la mañana, comenzaremos con la modalidad del paso fino-colombiano, luego el trate de calor, luego el acta de inauguración, la inauguración del evento, y luego los campeones. ¡Qué espacio! ¡Mucho pollo!